Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre Pedro Sánchez, que ha empezado a predicar las bondades de la amnistía, junto con Fernández Vara, en Extremadura. Diciendo, no me acuerdo las palabras textuales, pero básicamente como que la amnistía es por la convivencia de todos. La convivencia para Pedro Sánchez y el PSOE es que los que delinquen queden impunes, que los que cometen unos delitos queden impunes. ¿Eso es la convivencia? Pues igual esa convivencia a mí no me interesa, porque yo cumplo la ley, yo sigo las normas, yo no necesito que haya amnistías o que haya indultos. ¿En qué me beneficia a mí? ¿En qué me da mi convivencia que a los que delinquen se libren? ¿En qué me beneficia a mí que la amnistía libre de juzgarse, por ejemplo, al que escapó de España, en el maletero de un coche, en vez de afrontar las responsabilidades o las presuntas responsabilidades? No, no, es que la amnistía es por la convivencia. Pues igual a España no le interesa esa convivencia. ¿Qué convivencia hay en juego? ¿Es que hay algún conflicto dentro de España? ¿Hay un conflicto en Cataluña de si es o no es español? ¡Claro que no! Ni en País Vasco, no hay ningún conflicto. Cataluña es y será siempre España. Y a los catalanes, que eso no les guste, que miren en el DNI y verán el escudo de España, verán que pone España, verán los colores de España. Y, chicos, si no te gusta, te puedes ir a vivir a Waterloo o a donde te dé la gana. Que en España no hay fronteras que no puedas atravesar. Puedes salir de España y ir al país que te acepte tranquilamente. Y el País Vasco es lo mismo. Es y será siempre España. Y punto. Aceptadlo. No nos hace falta esa convivencia de la que nos habla Sánchez para vendernos la amnistía, porque en España hay convivencia. En España no hay ningún problema. No hay ningún conflicto territorial. España es España. Es así y así será siempre. Punto final. Que no nos vendan motos. La amnistía no me da convivencia, porque si se da la amnistía, ya lo he dicho claramente, Junqueras, varias veces, que la amnistía es sólo el principio. La amnistía es el preludio de la autodeterminación. Si le dan la amnistía, luego pedirán el referéndum de autodeterminación, el referéndum de independencia de Cataluña. Con lo cual, que no me digan que con darles la amnistía ya está todo resuelto, ya está todo solucionado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque después de eso querrán más. Si tú das la mano, te cogen el brazo. Así que no. Ni amnistías, ni leches. España es España. Y los delitos. Cuando cometes un delito, viene acarreado una serie de consecuencias. Y eso, eso precisamente, el castigo al delito, es lo que da a España, y a cualquier país civilizado, es lo que da la convivencia. Porque vives en un país en el que sabes que si delinque a alguien, eso tiene consecuencias. Si quitas las consecuencias, entonces, también, es cuando pones en peligro la convivencia. Así que Sánchez, no me cuentes historias. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.